Y por decisión unánime del único jurado que soy yo, te elijo reina de mi partido. ¡Ay, soy tan feliz! Y por decisión unánime del único jurado que soy yo, te elijo princesa. ¡Ay, yo también soy tan feliz! ¿Y cómo te pagamos? ¿Cómo habíamos quedado? ¡No, no, no! Ahora no, 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 no. No se calienten, no se preocupen. Hay parada para todos. Permiso, señor. Si me permite opinar, yo creo que esto no es nada saludable para un candidato que quiere ganar elecciones. ¿Por qué no? ¿No eligen a Miss Universo? ¿Mi no sé qué? ¿Mi seto? ¿Por qué no puedo elegir a Miss Parada? ¿Y cuál es mi premio con ser la reina? Eh, una buena suma de dinero y durante un año vas a ser mi amante oficial. ¡Pero eso no puede ser, señor! Tenés razón, es muy poco. Un año y medio. Vayan, chicas, a la noche festejamos. Ok, chao. Y ya para la mañana, para la tarde, para la noche, para la mañana, para la tarde, para la noche. ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué? ¿Y su mujer? Bien, gracias. Una salud de fierro. No se mueve la hija de puta. Señor. ¿Qué? Aquí tiene las encuestas que me pidió para el acto de cierre de campaña. Le tengo una buena y una mala noticia. Bueno, empecemos por la mala noticia. Bueno, que es tan escasa la convocatoria de gente que el acto lo puede hacer aquí mismo, en esta oficina. ¡Ay, no! ¡Ay, eso es malo! ¡Es malo, señor! Un momento, a ver, la buena noticia. Bueno, que esta noche no tengo nada que hacer y me puedo ir de festejo con la reina y con las princesas. Eso es una muy buena noticia. Hay que festejar. Vamos. No, señor. Pero usted no puede hacer eso. Está en juego su candidatura. Pero yo saco fotos de la festichola, las reparto y al día siguiente van a querer venir todos a la fiesta. Más votos para mí. ¿Eh? No, señor. No puede ser. Señor, lo está esperando afuera un representante de Greenpeace. Ah, sí lo pasará antes que me haga un escrache. Después la leo. Pásamela. Estos son de escrachar. Estos tipos son muy serios. Ojo, señor. Compórtese. ¿Qué tal? Uy, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Vengo en representación de Greenpeace. ¿De Greenpeace? Sí. Me hace acordar a mi padre. Fue un gran colaborador de Greenpeace. ¿Ah, sí? En defensa de las ballenas. ¡Oh! ¿Y qué hizo? Se casó con mamá. Eh, ¿qué necesitás? Bueno, queremos evitar que se contamine la Florida, ¿no? Ah, claro. ¿Que se contamine la Florida? Pero por supuesto. ¿Por qué? ¡Caiga! ¡Otra vez los tiburones! ¡No! No, qué tiburones. El señor candidato está muy al tanto de lo que está sucediendo con la mancha de petróleo. Petróleo, petróleo, petróleo. Me hizo acordar, sí. Y la sacaron, che. ¿Con qué? ¿Con qué jabón? No. Pero justamente lo que no queremos es que contamine la mancha de petróleo todas las costas de nuestras playas. Entonces necesitamos leyes más duras. No, las leyes. Las leyes hay que comprarlas. ¿Cómo? Las compras. Se parece un poquitito de mí. Puede ser. Sí. Me está toqueteando. Ahí. Hay que comprar las leyes. Para eso está parada. Preocúpese. No, señora. No se preocupe que el candidato... Señorita, discúlpeme. Señorita, el candidato y el partido le dan todo su apoyo. Y aparte de eso, todo lo que necesite es traernos del petitorio y nosotros lo firmaremos con mucho gusto. Cualquier otra cosa que necesite puede comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Quedamos así, parada aquí. Quedamos así. Señorita, se lo paga. Gracias. Gracias, gracias. ¿Usted se fijó el aspecto de esta de Greenpeace? ¿Se fijó el papelón que hizo, señor? ¿Cómo usted no va a saber de la mancha de petróleo en el mar? Que salgo tan poco yo. No veo televisión, no escucho radio, no leo los diarios. No estoy al tanto. Ay, muy... ¿Qué pasa? Señor, una pregunta. ¿En qué se parecen los plátanos a los funcionarios de su partido? ¿En qué se parecen los plátanos a los funcionarios de mi partido? ¿En qué se parecen? En que no hay uno derecho. Buenísimo. Lo voy a incluir como eslogan de mi campaña. Me encantó. Esto no es serio, ¿no? Esto no es serio, señor. Por cierto, afuera hay un funcionario multi, multimillonario que lo está esperando. ¿Y usted cómo sabe que es multi, multimillonario? Bueno, porque me pagó muy buena suma para amenizar la espera. Ay, mirá la voz. Esta chica va a llegar lejos en el partido, ¿eh? Muy bien, te felicito, querida. ¿Qué pase? Señor. Señor, nos estamos volviendo locos, señor. ¿Cómo su secretaria va a seducir a un funcionario público que viene a verlo, señor? Está celoso, ¿no? Ay, mi Dios. Buenas tardes, señor Parada. Pidotrera, mucho gusto. Vengo de parte de una compañía petrolera. Y nuestra intención es simple. Queremos explotar varios pozos de petróleo por el sur de la Florida. ¿Petróleo? ¿Por el sur de la Florida? ¿Petróleo? ¿Petróleo? No, no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. La verdad que no... Porque por ahí no hay nada en el... Señor... Usted es en el South Beach. Sí, en el mismo área de South Beach y, lógicamente, usted tendría grandes participaciones en el negocio, comisiones... Claro, no. Acá hay un problema. Yo me he comprometido con un agente de Greenpeace. Greenpeace. Y, este... Y la pregunta sería obvia. ¿Contamina? Claro que no, señor Parada. Para nada. Señor Pelotrera, ¿qué pruebas tiene usted de eso? No contamina. Señor, un placer hacer negocios de petróleo. Mucho gusto, Pelotrera, ¿eh? Cuando usted quiera volver, vuelva. Bien, señor Parada. Adiós, Pelotrera. Señor, ¿usted se da cuenta de lo que usted ha hecho? Perfectamente. ¿Eso es perjudicial para su campaña? Pero déjese de joder, hombre. Para hacer un pozo de petróleo en el South Beach, hay que perforar. Y para perforar...